hola a todos buenas noches estamos nuevamente conectando con ustedes en esta semana que dijimos que vamos de algunos días de fiesta y lo consideramos así porque vamos a irnos juntando poco a poco con los chefs que están atrás de los platos del ghost kitchen challenge como la mayoría debe saber hace algunos días nosotros convocamos a diferentes cocineros y sobre todo cocineros de estas cuestiones virtuales para desafiarlos a hacer el mejor plato de ghost kitchen posible pidiéndole que a quien cocinara desde su cocina es decir desde el estilo natural natural de su cocina este día nos vamos a juntar con el chef de home foods y con el chef de charles bites y vamos a empezar algo pronto vamos a darle la bienvenida a nuestra nuestra conversación al chef jerry gozales de home foods la y arriba las noches qué tal ronald cómo estás aquí mira contento de saludarte aunque sea por este medio y así toca te me quedaste trabado ronald yo pero digamos que algo conforme de que esté por lo menos tenemos estos medios para para encontrarnos de la misma manera vamos a saludar al chef gustavo monzón de charl bites hola buenas noches gracias por aquí por estar con nosotros igual un gusto mira nosotros comenzamos con bueno con la pandemia como todos tratamos de encontrar nuevas fórmulas para seguir conectados con en el caso de nosotros con la tribu del blog y así hemos ido conociendo de diferentes 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 personas en estas conversatorios algunos ya teníamos el gusto de conocerlos antes de conversar con ellos como el caso de hierve que ya ya yo lo había conocido no sólo eso es lo que había tenido el gusto de disfrutar de su comida en algunas oportunidades y este a tipo de primera vez que nos conocemos así que desde lejos te mando ahí un gran apretón de mano mucho igualmente igualmente un gusto realmente gracias antes de hablar del del ghost kitchen challenge me gustaría hablar un poquito de de esos emprendimientos de sus de sus ghost kitchen gustavo contarnos un poquito por favor de charl bites bueno con mucho gusto bueno buenas noches a todos no me gusta soy el chef de shark bites y pues realmente shark bites nació con idea de tres amigos realmente quienes somos apasionados realmente también por la cocina entonces y más que todo por los mariscos claro ese nosotros pues tenemos ya un año de estar aquí en el mercado trabajando como ghost kitchen realmente por medio de plataformas virtuales y para nosotros pues realmente es una gran alegría y emoción o emocionante realmente este cocinar para todos esos clientes que conozcan nuestra cocina realmente que una nueva manera de comer mariscos realmente que es lo que nosotros hemos tratado y de verdad que poco a poco pues hemos ido creciendo y nos especializamos más que todo obviamente en los camarones que es lo que más estamos trabajando en frituras y obviamente pues creo que en nuestro menú un poco extenso realmente no sólo nos hemos quedado más que todo en frituras también tenemos pizzas hamburguesas y obviamente con el que estamos participando este día no que es el burrito el surf and surf con el que nosotros estamos participando esta vez que una combinación pues de mar y tierra mira contame 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 un poquito más ustedes se dedican se especializan en mariscos sí claro que sí nosotros más que nuestra especialidad especialidad más que todo son pues camarones verdad crustáceos nosotros empezamos con la idea de de tener un restaurante de comida mariscos de comida rápida de presentárselo a nuestros clientes que fuera una manera tipo boxes verdad que no que nosotros especializamos de tener nuestros diferentes tipos de empanizados que es el empanizado normal de pan con normal el de coco es empurizado y también pues que tenemos los garlics verdad que son al ajido de igual manera este yo siempre quise es en todos mis platillos pues realmente recrear una combinación de sabores realmente en cada de los platos que realmente pues nuestros clientes sintieran en cada uno de nuestros platos una explosión de sabores realmente a cada cada mordida cada bite verdad que dan a nuestros platillos a los diferentes platillos que nosotros tenemos de igual manera pues nosotros nos fuimos extendiendo un poquito más de que agregar las hamburguesas claro las pizzas que son uno de nuestros platos que también muchísimo se venden verdad entonces pero nosotros nuestra idea principal fue llegar a nuestros clientes realmente de una manera diferente de comer mariscos aquí en el salvador y de traerles esta nueva idea realmente y que tomaran pues a shark bites como uno de los restaurantes más ricos en comida este pues de maricos de frituras pero cuando vos decís como comida rápida en una caja claro nosotros nuestra idea pues también más que todo de que fuera comida rápida digamos en este aspecto para decirlo de mariscos era de que las personas pudieran disfrutar en el en un tiempo en específico digamos no tener como largas horas o mucho tiempo pues para poder esperar para poder tener sus platos porque normalmente pues nosotros creo que ustedes también conocen pues que en algunos restaurantes siempre los mariscos tardan un poco más son porque son unos pocos de platillos que son un poco más elaborados verdad entonces también esto conlleva mucho tiempo digamos para que el comensal pueda esperar mucho tiempo verdad para poder sus platillos entonces una de nuestras ideas también era que nosotros fuéramos este como un fast food de mariscos y que también este de que fueron unos shrimp and chips verdad un fish and chips también entonces más que todo de así fue como nació shark bites de verdad entonces nosotros queríamos este innovar con esta idea realmente pues en el mercado gastronómico el salvador mira existe la creencia generalizada que estas ghost kitchen o estas cocinas virtuales son como un invento de la pandemia pero vos sos aquí la prueba viviente de que son anteriores a la pandemia es decir que que nacen muchísimo antes de hecho con las con el nacimiento de las plataformas de domicilio es que aparece este este concepto la tendencia de la gastronomía este contando cuál ha sido tu experiencia en el momento que empezó toda la crisis del del covid-19 ustedes ya estaban arriba del caballo ya iban cabalgando entonces como como ha sido ha habido algún cambio para shark bites en este en esta coyuntura claro realmente pues como tú lo mencionas pues nosotros empezamos con plataformas digitales no empezamos a trabajar desde uve it uvo pida fácil y también el nuestro delivery verdad fue al principio fue un poco complicado pues adoptarse a las nuevas normas a las nuevas normativas realmente que teníamos que tomar pues como comercio realmente verdad porque si ha sido un poco complicado con todo eso de la pandemia realmente pero gracias a dios también este el flujo digamos por medio de las ghost kitchens a pues realmente ha tenido un auge pues realmente ha crecido también entonces nosotros realmente como shark bites gracias a dios pues no fuimos como muy afectados realmente pues por por lo de la pandemia realmente hemos trabajado no cerramos ni 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 un día realmente desde que todo esto empezó la pandemia pero siempre estuvimos ahí con con el miedo verdad como de de con todo lo que estaba pasando que realmente podría pues bajar este la demanda de los platos que la gente pues iba a a comprar menos comida a domicilio verdad por todo esto que estaba pasando pero gracias a dios pues realmente este nos ayudó también un montón pues para seguir en nuestras ventas hemos crecido también gracias a dios pero si hemos seguido en la lucha digamos por así decirlo con todo esto de la pandemia y seguimos pues innovando verdad para que estar llegándole siempre a nuestros clientes y también por la preferencia de que han tenido con nosotros realmente pues agradecerles a todos ellos y creo que para nosotros es una satisfacción muy grande realmente como como shark bites realmente no solo para mí sino que para todos mis compañeros que hemos seguido pues trabajando ante esta situación pero de igual manera pues hemos visto reflejado pues que la aceptación de la gente también ha sido muy buena para nosotros bueno super me encanta por conocer un poquito de charla fíjate que esta esta va a ser mi primera experiencia con con tu comida no por alguna razón nunca nunca lo hemos probado así que claro el gusto de disfrutarla me parece que me parece que ha sido una cosa un poco un poco casual pero sin duda alguna muy interesante pero me parece que ustedes ambos están bien cerca de los mariscos pero esto tendrán una génesis con la pandemia acabas de relativamente de comenzar y además de acuerdo a la conversación que tuvimos porque contigo ya tuvimos un conversatorio en vivo hace más o menos un mes tú nos contabas que el estudio era más slow puede ser una comida que se tenía que pedir con alguna anticipación me parece que es bien interesante porque ambas son son cocinas buenas ambas tienen comida de primera pero con estilos completamente diferentes así que contando Jerry por favor un poquito de tu emprendimiento cómo funciona Home Foods tus especialidades y bueno y toda la información relevante en relación a tu cocina ok bueno primeramente Home Foods nació así como tú lo dijiste en la pandemia verdad el día que suspendieron a mi esposa ese fue el primer día que vendí mi primer ceviche entonces a rat de la necesidad yo siendo un chef que estoy acostumbrado o prácticamente toda mi vida adentro de restaurantes y hoteles y residencias estoy acostumbrado a un estilo de a un estilo de comida un poco más un poco más que lleva un poco más de tiempo no no lo puedo no lo puedo sacar así tan rápido porque me encantaría poderlo sacar así de rápido pues pero pero no es es otro estilo Home Food se basa en en prácticamente en lo que el mismo dice el nombre en la cocina de casa Home Food pero con un toque de chef por si tenías ganas de por si no tenía ganas de cocinar ese día pero que verdaderamente querías algo rico pero algo casero pero al mismo tiempo un poco elevadito ahí es donde entramos nosotros verdad es es un ceviche lo puede hacer cualquiera pero un ceviche prieto o un ceviche negro no no se no se puede elaborar sin cierto proceso entonces así es como así es como salimos nosotros nuestro menú es básicamente casi mariscos porque así como le dijo el chef el salvadoreño le encanta el marisco o es carne o es marisco y y es una de nuestras de nuestras puertas al corazón diría yo entonces nos trae bastante memoria nos trae bastante nostalgia entonces si estamos bien apegados a ellos y por eso escogí el menú que sea bastante marisco y cada fin de semana trato de poner un especial diferente ya sean costillas de res costillas de cerdo una vez hicimos chicharrones al mole hemos hecho arroz con calamares hemos hecho paellas y eso solo dura el fin de semana por eso hay que pedirlo con anticipación porque son son porciones que ya están un poco se acaban se acaban pues ya no podría hacer más porque lleva un periodo de elaboración y si y si alguien no tiene experiencia con con hombros y te va a llamar por primera vez qué es lo que debería pedirte digamos que por dónde tiene que empezar si quiere conocer el sazón de tu voz kitchen si no se quiere aventurar tanto yo diría que empezara por lo básico por el ceviche de nosotros en maracuyá el de maracuyá es tu ceviche básico ese es el más básico que tengo correcto es un robado que va marinado básicamente en el momento con tres diferentes cítricos incluyendo el maracuyá claro está lleva un poco de mango lleva cebolla y un que otro truquito por ahí que hemos aprendido alrededor de bastantes años el truco que más le ha gustado a la gente de nosotros es que nosotros ponemos textura dentro del ceviche la textura es una viruta de plátano verde que el salvadoreño está súper acostumbrado en ferias y en mercados que lo pueden comer con limón y sal o lo pueden así entonces nosotros rallamos el plátano verde lo freímos lo ponemos aparte y le damos la instrucción a nuestro comensal de que cuando lo esté comiendo lo revuelva todo entonces tenga un efecto croncha ahí adentro y también le agrega un poco de dulzura al ceviche y su acidez entonces es como un balance del yin y el yang ¿cuántos ceviches son los que tenés? porque tenés el de maracuyá, tenés el ceviche negro tengo el prieto, tengo el de maracuyá hace poco me inventé uno que se llama guanachile es como una fusión de aguachile con ceviche y tendrías que probarlo como para poderte explicar pero sí, la base es un aguachile pero el chile que se le pone es un chile a base de aceite de oliva, chiles secos ajongolí tostado, maní tostado, un poquito de pepitoria tostada todo eso se hace como un aceitito de chile y eso se mezcla con el aguachile y ahí se mezclan los sabores que tengo de camarón tengo de pulpo y tengo mixto también hay mejillones en alguaste que los acabo de sacar también también tengo un bisqué de camarones ese es bueno, ese es bueno que ese sí te lleva un poquito, yo le digo que te da un poquito de momento ratatouille porque sí te lleva allá a los momentos de la PEMA, le digo yo mira, mira, pero vaya, me queda claro el tema del comfort food me queda claro el tema del low food que es comida que, por eso la gente tiene que pedir algunas veces con anticipación pero ¿cómo definirías la comida? porque a mí me llama la atención que tú en tus descripciones hablas mucho de de especias criollas, hablas de alguaste, hablas de vegetales tratemados es decir, hablas de pulpo y hablas de pulpo y de vieiras y de mejillones belgas entonces, este, ¿cómo definirías tu cocina? no me gusta decirle cocina fusión pero sí me gusta decirle que sí se pueden ocupar ingredientes autóctonos para hacerlos gourmet así en el simple castellano, ¿verdad? como la gente aquí creo que ya ha dejado de ver nuestros ingredientes como la cocina nueva y dejar de empezar y hay pocos que están volviendo a surgir a hacer eso pero no hay siempre nos regresamos a la misma salsa de Navidad y nos regresamos a los mismos cuando todos esos ingredientes pueden ser desarmados y vueltos a ser en otro tipo de alimento todavía me acuerdo de aquel atolito de tomate con burrata atol de tomate con una burrata y medio vaya, esa nació como una simple sopa de tomate y estábamos tratando de espesarla y dijimos, bueno, ¿y por qué no la pasamos por yuca? y la pasamos por yuca y agarró un espesor como de seda y dijimos, ve, atol de tomate y necesitábamos como nosotros tratábamos de hacer la ensalada caprés solo que en una sopa, en pocas palabras entonces decidimos empezar en una burrata pero la burrata era demasiado grande entonces lo que hicimos fue que agarramos el enredo el mozzarella del salvador que digo yo y lo y lo reingenieramos reingenieríamos o como se diga pero en reversa sino que le hicieron reingeniería inversa exactamente entonces lo derretimos a pura agua caliente y ya se hizo manipulable como que si era mozarella recién hecho hicimos nuestra propia burrata con queso fresco un poquito de crema de nosotros hicimos una burrata de este tamaño le queríamos poner tercata por el salvadoreño que es terco en vez de burro y lo dejamos en medio y le pusimos empezamos a a a a como se llama a fermentar con sal hortalizas pipianes loroco entonces esos factores crujientes saladitos le pusimos alrededor de la sopa y de ahí le terminamos rallando yuca frita encima y ahí nació el atol de tomate bueno me acuerdo muy bien la verdad que nos serviste una vez que estábamos con Andrés Gustavo hoy contanos vos si alguien vos tenés un ghost kitchen tal vez de los más populares con más seguidores en las redes sociales pero pero igual hay gente que todavía no ha probado Charbites por donde tiene que convencer alguien que nunca ha probado tu cocina realmente perdón tres platos para arrancar tres platos para arrancar definitivamente tendría que ser uno de ellos nuestra Dipsy Monster Fries que son uno de los platos que más vendemos realmente del lado de las hamburguesas sería nuestra Captain Blackberry Burger que es nuestra madre tierra de camarones también con carne premium y nuestras pizzas realmente nuestra pizza bounty que es a base de salsa ranch verdad combinación de queso mozzarella que trae cebolla morada tocino los camarones con su con su marinado especial verdad entonces realmente nosotros bueno yo siempre he querido crear realmente platos que sean como les comentaba anteriormente que sea una exposición de sabores porque yo si considero que realmente en la cocina salvadoreña además de tener lo nuestro claro este también todo está en sentir en el paladar realmente cada sabor cada cada ingrediente que llevan los platillos entonces es lo que yo he tratado más que todo en mis platillos realmente que cada uno de ellos tenga su su digamos como su sabor que es particular verdad que cada uno se destaque por cada por cada ingrediente que lleva pero definitivamente para cualquier cliente que quisiera empezar a probar Shark Bites definitivamente le diría que con nuestras Dipsy Monster Fries nuestra Captain Black Big Burger y nuestra Bounty Pizza que es lo primero perdóname que es lo primero repetimos nuestras Dipsy Monster Fries son papas son papas bañadas en queso cheddar con salsa tartara y camarones al ajillo entonces nuestra porción pues otra de las cosas que yo he considerado también pues viéndola de un punto de vista digamos por así decirlo gordito verdad que siempre que yo soy de las personas que por ejemplo uno va a algún restaurante y realmente a mí no me no me cuesta pagar el plato que sé que vale la pena verdad entonces yo también desde un inicio fue como decir yo quisiera que mis clientes obtuvieran realmente por el precio que pagan una cantidad pues realmente aceptable tanto en calidad sabor y la porción verdad entonces por ejemplo nuestra Dipsy Monster Fries pues es una libra de papas realmente que son sazonadas que vienen acompañadas de queso cheddar con la salsa tartara y los camarones al ajillo entonces esa es una combinación realmente que hice que realmente nació pues así de un día que fue tengo ganas de unas papas por así decirlo estaba un día en mi casa y fue como eran tipo una de la mañana y fue como quisiera unas papas se me antojaba unas papas con queso y en el momento fue como que recordé todos todas mis salsas todo lo que yo tenía el siguiente día vine a prepararlas y realmente el siguiente día pues se metieron al menú verdad porque si fue fuera uno de los platos que si nos gustó un montón que no fue con los que inicié realmente en este proyecto pero a mi día pues uno va avanzando pues va creando nuevos platos no va innovando entonces si es uno de los platos que realmente si me llena bastante de orgullo pues y son uno de los más pedidos y pues gracias a Dios pues a nuestros clientes les gustan bastante también vi una foto vi una foto en tus redes de una hamburguesa que tenía tres camaronzotes encima me imagino que esa es de la que estás hablando si esa es nuestra Captain Blackberry Burger también por ejemplo digamos en este caso bueno todas las salsas pues las elaboramos nosotros acá en las hamburguesas pues siempre quise darle un toque diferente verdad que no fuera como lo mismo del pan que fuera marinado por ejemplo que fuera perdón con salsa de tomate mayonesa entonces por ejemplo en nuestras hamburguesas se cae una vacuna salsa diferente que la que nosotros también ofrecemos a los clientes para que puedan escoger cuando tienen sus camarones por ejemplo en este caso pues nuestra Blackberry Burger es el pan verdad normal de hamburguesa también viene acompañado con salsa tártara en vez de salsa de tomate o mayonesa viene acompañado con salsa tártara vienen las camas de vegetales con su hamburguesa premium con un marinado diferente igual los camarones que vienen al ajido y un fondue de queso mozarella también entonces es una combinación pues digamos una explosión de sabor tanto el sabor de la carne con los camarones al ajido y la combinación de la salsa tártara pues realmente es una combinación de en la boca es como una explosión de sabores realmente entonces como le comentaba anteriormente pues lo que yo busco realmente en mi cocina que todos nuestros platos realmente cada uno se ha identificado por un sabor diferente y que sea realmente por decirlo ah este es el sabor de las Dipsy Monster Fries esto sabe a a la Blackberry verdad entonces siempre me he querido caracterizar por eso mis platillos de realmente de resaltar un plato por su sabor y que no ninguno tenga como un sabor similar verdad en cada uno de ellos bueno este aprovechemos para brindar pues ya que estamos aquí los tres ya amigo gracias por por haberse entusiasmado con participar en el Ghost Kitchen Challenge salud salud ahora comienzan las buenas bueno no sé si buenas o no sé si malas pero ayer tuvimos nosotros ya un primer en vivo con algunos chefs de Challenge estos de Cheers and Pizza nos nos trajeron el el pretzel que hacen ellos que hacen un pretzel ellos hacen una pizza napolitana frita y le dan forma de pretzel y te le ponen una salsa tatemada estilo mexicano para hacer dipping una cosa que miren de verdad que yo no he probado los suyos pero eso estaba bueno y también tuvimos una hamburguesa la hamburguesa negra la barba negra de cachimbones bastante respetable es decir aquí la mano empezó bien bien pesadita con con los chefs de con los chefs del del ghost kitchen así que vamos vamos a mostrar un videíto rápido de de del del plato de home foods bye aquí tengo el tuyo eso aquí pueden ver ustedes home food su marca contanos por favor voy a servir un poquito en una fuente para que todos puedan verlo mejor vaya que rico huele esto que bárbaro una gran cosa verdad el olor el aroma espectacular pues mira ahí tenés tenés alrededor de tres meses de mi vida ese ceviche me llevó tres meses perfeccionarlo pensarlo y llevarlo a cabo para ver si no para ver qué más le podíamos dar al 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 paladar salvadoreño que ya no haya probado eso es uno de los trucos más grandes que tengo gracias a Dios se me brilló el coco pero bueno es un ceviche el robalo va marinado en tres diferentes cítricos en él también vas a tener acentos de alhuaste pero no lleva alhuaste mucha gente dice que tiene jugo de concha tampoco lleva jugo de concha se le dice el prieto porque es una salsa tatemada la que se le hace y se mezcla con el jugo en que fue marinado el robalo la salsa tatemada son alrededor de 19 ingredientes entre especies y vegetales tiene ese color porque tatemar para mí significa poner encima del fuego vivo del carbón vivo entonces si todas las vegetales y todas las especies van cocinadas encima de carbón y leña viva para llegar a una para llegar a una salsa y una fusión de dos tipos de salsa y al final le ponemos de decoración el gilotillo tatemado que le da otro saborcito y abajo también lleva un chirimol criollo que es a base a base de tomatitos de tres diferentes variedades de tomate tiene como se llama tiene pepino criollo y cebolla y cilantro eso es todo a ver decir que esto no tiene aguaste no para nada no tiene concha no tampoco el color para para las personas que están escuchando esta conversación es el color de la leche de tigre es absolutamente negra es un poquito cremosa es decir no es totalmente líquida tiene los trocitos de gilote tatemado el gilote digamos que es el elotito fresco que es decir no es que el chef lo saque de un bote cuando ya está con Dios sino que está el lotito fresco y lo pone directamente a las brasas para que se queme se vaya a quemar se cocine pero también se vaya quemando un poquito alrededor y esa es la técnica que usas para todos tus vegetales y por eso la leche de tigre te queda de este color correcto después se licúan todas las especies con todos los vegetales tatemados y por eso agarra ese color entonces por eso le pusimos el prieto salió pretío está rico por lo que veo excelente la verdad no quiero dejar de comérmelo pero bueno alguien tiene que sacrificarse voy a mostrarles un videito rápido del siguiente plato bueno primero les voy a enseñar la caja me parece que la caja es espectacular es decir no es algo que vayas a comprar y aquí ya estuvo rito sino que ya es esta es definitivamente la caja de una ghost kitchen que ya está curtida pues que ya sabe bien todos los elementos de este negocio yo pienso que el boxing es importante y eso que tocaste excelente para gracias para esto dice aquí que es el ser de burrito bueno mire yo soy una persona bien grandota o sea que a mí las cosas se me ven pequeñas normalmente lo que se mira grande en las manos de alguien y mi mano se ve pequeña sin embargo le voy a mostrar este para que vean el tamaño que tiene este monstruo este no es burrito este es como una especie de vallenato porque está algo cholo contanos por favor Gustavo que es lo que ustedes han preparado para la competencia ok perfecto bueno este burrito que creamos acá nosotros prácticamente también nació de de nuestra idea pues de mar y tierra realmente queríamos sacar también una de nuestras como te dije anteriormente nuestras hamburguesas más emblemáticas queríamos hacerla pues ya teníamos una idea hace bastante de crear un burrito realmente que fuera también una combinación de sabores de mar y tierra agregándole pues nuestro toque verdad diferente entonces en este caso pues el burrito que tú tienes en este momento pues es la a base de la tortilla verdad de harina que viene acompañada con una de nuestras salsas que es la salsa mayo siracha que es una salsa un poco picante también viene acompañado de un guacamole que es diferente normalmente porque nosotros bueno en mi caso pues en los nachos que yo ofrezco los diferentes platillos como los tacos también que tenemos es un chimol que yo hago de una manera diferente que me gusta hacerlo dulce en vez de que sea este pues ácido con limón normalmente como el que comemos normalmente verdad entonces siempre quise hacer como un chimol un poco más dulce entonces este va combinado pues con el guacamole de la casa igualmente viene acompañado también de una ensalada de fijoles con maíz que viene con tomate este también viene acompañado pues de varios sabores en sí la ensalada verdad y también viene acompañado pues con la carne verdad con la carne que está marinada como en un como chimichurre de cilantro que que realicé para ello igual de igual manera viene marinado pues en los camarones entonces todo se cocina de la misma manera al momento pues de ya emplatar el burrito pues se junta todo viene también acompañado con un toque más de este de nuestro chimichurri y viene envuelto también en una costra de queso que es una costra de queso mix realmente cheddar mozarella que se hace la costra y en eso va envuelto bueno también este yo no sé yo no sé yo no sé la verdad si ustedes saben porque algunas veces que no queda tan claro cómo funciona todo este tema de quién gana el challenge o quién no pero tenemos unos jueces que es Kevin Kevin Rodríguez que es periodista deportivo y restaurantero Carolina Ruiz que es también periodista deportiva casualmente pero es como parte de la tribu del blog es decir es una foodie súper aficionada y es su esposo y este también nos ayuda libritas de más que es Doris Deschamps que es otra blogger digamos que es como la competencia pero en esto de la gastronomía nos diría que todos somos amigos y entonces hemos pedido su cooperación y ella como siempre pues está dispuesta estuvo dispuesta a ayudarnos así que no sé cómo van a ser ellos con estos volados porque están fabulosos me encanta este 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 burrito tuyo primero hay que destacar que lo visible es el tamaño ¿verdad? que es grande segundo la costra de queso cubre absolutamente todo es decir no tiene un pedacito de queso en algún lugar no es absolutamente cubierto por la costra de queso lo que es bien importante porque quiere decir que estás cumpliendo lo que prometes es decir tú decís que entregas un burrito forrado de queso y esto así está tiene por supuesto la tortilla ajo del queso me gusta el sabor fresco que le da el elote los granitos del elote le dan un sabor fresco yo estoy usando cubierto porque he tenido un pequeño operativo odontológico y no puedo digamos que disponer de toda mi cavidad bucal para morder para morder el burrito pero cuando lo partí inmediatamente salieron los toros de carne los toros de cama los camaroncitos es decir como todo buen burrito tiene que ir bien cargado y este viene bien cholotón ahora háblame de la salsita esta porque es como un chimichurri esto claro claro es como un chimichurri de cilantro que creé también de igual manera solo que este pues va con un poco también bueno lo perdimos un ratito te voy a contar que este burrito está bueno este vamos a tener vamos a tener le estamos dando mucho trabajo a los jueces porque bueno siento que hemos probado dos platos espectaculares Jerry me estás escuchando que me quedaste trabado hola hola yo te escucho perfectamente hoy día ya están hoy día si se salió un poquito contanos un poquito de 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 tu aderezo de tu salsa claro con mucho gusto pues realmente es un chimichurri que hicimos acá también con uno de mis chefs que creamos que realmente que hicimos darle un toque diferente al chimichurri normal que que también probamos o sea siempre trato de de crear nuevos sabores también en en digamos ya sean salsas o cosas existentes no entonces este chimichurri pues va acá también con una combinación un poco más de también como de mayo sriracha también lleva un poco de de barbacoa así que son toques ligeros que lleva que realmente le cambian bastante el sabor y al final ya crear como la armonía de sabores al colocarlo con el burrito ya creo que realmente pues es una explosión de sabores porque exactamente pues se se diferencia cada sabor y al final es como no 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 se encuentra que que hay tanto en ese burrito mira me gusta sabes que me gusta de tu burrito que que tiene que sentir sentir los frijoles sentir el maíz sentir el aguacate sentir la carne sentir los camarones es decir vos lo puedes mezclar todo en la boca pero también se pueden separarlos cada sabor los sabores la verdad para hacer mi primera experiencia con tu cocina tenés buena mano vamos a te vamos a hacer casi vamos a pedir una hamburguesa un día de estos gracias gracias porque si 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 está está súper bien súper bien la verdad Jerry sabe que yo soy fanático de su soy fan de su de la cocina de él ya no ya no se los tengo que repetir tanto porque se crece se crece ya después yo necesito un poco de altura déjate en cuento mira Jerry yo tengo mi primo que es mi vecino que es súper súper seguidor del blog y después de que hicimos el en vivo contigo me dice mira y que tal es la comida de Jhonfus no mira pedila dice que todas las semanas pide pide todos los fines de semana por lo menos pide VIP member ya tiene su black card ya tiene tarjeta negra está bien tarjeta negra crédito y todo bueno súper contame contame Jerry si alguien quiere pedir este sediche prieto por favor si usted es aficionado si usted es foodie si a usted le gusta descubrir sabores nuevos este sediche es algo completamente diferente nuevo jamás probado sin lugar a dudas este apúntese con uno de estos porque esto está esto está fabuloso este contame Jerry si alguien quiere pedir a Jhonfus cuál es el camino se pueden pedir por direct message me sale directo ahí en instagram en arroba homefoodsb o al 709-516-884 ya está por llamada directa nosotros contestamos si les pedimos por favor que que sea con un día y anticipación hacemos todo lo posible para que si nos hablan el mismo día salga solo que si nos tendríamos que esperar un un tiempito pero no es mucho es decir este plato del desafío si te lo piden el mismo día lo mandas pero siempre preferís que te pidan un día antes para poder poner todo para que todo esté en orden solo soy yo pues mi esposa coordina todo lo demás y entonces si tenemos un poco como le podría explicar un poco bien armado yo creo que sí se trabajó de nuevo va a estar creyendo una tormenta en la casa de Ronald que es lo grande probable y entonces ¿hace cuánto naciste Gustavo? hace un año ¿verdad? hace un año sí el 5 de junio de este año cumplimos ya el primer año realmente con Shark Bites yo tengo cuatro meses y bueno me imagino que vos sabes lo que es nací en la cocina de mis papás con eso te digo todo es bastante complicado es bastante difícil al principio realmente o sea nosotros pues obviamente nos costó más siendo una nueva marca pues realmente en el país que tú sabes realmente porque en el país pues siempre cuesta un poco arrancar pues más que todo en comida gastronómica me estoy hablando porque al final de cuentas al salvaje a veces le cuesta pues como probar cosas nuevas ¿no? siempre y siempre me gusta ir a un lugar físico también eso es pero de nosotros bastante 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 entonces como pues realmente sí como una ghost kitchen pues sí cuesta al principio cuesta bastante ¿no? a medida tú pues vas creando tu clientela por así decirlo y la gente te va conociendo te va probando poco a poco y realmente pues eso es lo que lo que buscamos ¿no? realmente llegar a todas esas casas y llenar esas pancitas ¿verdad? de buena comida esa es la idea ¿cómo es? ay ¿cómo es el dicho? estómago lleno corazón contento corazón contento caballo sí completamente sí entonces sí es difícil tú llevas cuatro meses ¿no? yo llevo desde febrero creo que dejaron a mi esposa en suspensión y ahí dijimos bueno hagamos algo porque tenemos que hacer algo y yo acababa de regresar al país en septiembre entonces todavía no tenía trabajo y bueno manos a la obra manos a la obra ¿verdad? y tratamos tratamos salimos adelante con lo que pudimos ¿verdad? claro y ya poco a poco ahí con familia amigos de boca en boca claro en eventos privados hasta lo que puedo ¿verdad? porque como solo soy yo tampoco el que mucho abarco poco aprieta también vea es complicado más cuando empieza a crecer la demanda ya no hay no encontrarás que hacer porque no quieres decir que no pero tenés que decir que no y eso es y decís perdí un cliente y no me va a volver a hablar y te volvés loco es complicado es complicado así nos pasaba a nosotros una vez empezamos a sentir ya la demanda pues era complicadísimo pues porque sentíamos que no damos abasto porque eran tantos pedidos y quedarle mal a la gente o tal vez era su primera vez nueva experiencia y quedando mal como comercio pues es bastante complicado ya ya me imagino ya hoy si regresó y ahí está de regreso ya paró la ya paró la tormenta ya en la casa me encanta me encanta este estilo me encanta este estilo de entrevista porque ustedes platican solo bien galán si se ve el host ¿qué vamos a hacer? mira yo no sé qué pasó pero yo los estaba escuchando y los miraba perfectamente pero ya si ustedes no me miraban a mí salud nos dejó aquí y yo bueno contando Gustavo si alguien quiere ordenar el burrito ¿cuál es el camino? perfecto pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales por medio de Instagram a SharkBikesSV y también pueden llamar a nuestro call center al número 7866 3796 que está apareciendo ahí con mucho gusto nosotros lo vamos a atender y por medio de nuestro delivery cabe mencionar pues que por el momento no está este o sea no está disponible por medio de nuestras plataformas ya sea en Google o en Uber sino que solamente por nuestro delivery ¿verdad? entonces cuando gusten pedirlo con mucho gusto sería por medio de nuestro call center al 7866 3796 o por medio de nuestras redes sociales de Instagram Gustavo ¿y en dónde? ¿perdón? ¿tienen entrega en toda la ciudad? ¿en dónde entregan? ¿cuál es tu rango de servicio? realmente si tenemos bastante cobertura por medio de nuestro delivery obviamente claro este hay un cargo adicional pues verdad delivery ¿verdad? pero si pues llegamos a esta cobertura digamos a veces hay pedidos aquí hasta San Marcos otros que van hasta Santa Tecla o mucho más allá entonces si tenemos cobertura lo único que pues es todo un poquito más de tiempo claro por la distancia ¿verdad? el tiempo de preparación de cocina más la distancia del driver hacia el domicilio pues un poco pues ahí cuando se tarda un poquito más pero si tenemos cobertura en el área de San Salvador Santa Tecla parte de Mexicanos parte de Sacamil también si hay cobertura con mucho gusto igual parte de YouTube Tepeque igual todas las personas pues pueden pedir y con mucho gusto igual si alguna persona tiene alguna duda digamos esta zona de cobertura se puede comunicar al call center y con mucho gusto ellos le pueden decir también la zona de cobertura y pues el tarifario digamos que sería el costo de envío hacia esa zona con mucho gusto no habría ningún problema bueno amigos en este desafío tenemos 16 cocinas tenemos algunas que son hamburguesas unas son sándwiches sándwiches tenemos un un panini de que es un pincho de panceta y lomito tenemos un un Philadelphia un Philly sándwich que lo hacen con con brisket y mozzarella que todavía no lo he probado que desde lejos se mira también espectacular tenemos algunos tenemos un cóctel como este prieto que probamos este día que en lo que yo me fui de en lo que yo me fui de no le señal me lo seguí comiendo aquí puede ver usted que ya le entramos a todo este tenemos este burrito que es que es un burrito maritierra lomito con camarones con aguacate frijoles maíz y forrado en una costra de queso no sé este espectacular también la verdad tenemos una pizza frita es decir que hay como como suficiente para probar si usted es un foodie y quiere probar comida interesante este este es el día y la otra cosa que yo tengo que mencionar es que estoy seguro por ejemplo que estos dos platos no cuestan lo que lo que están cobrando en este momento los chefs que es 690 y que incluye una lata de cerveza es decir una característica que tienen todos los desafíos es que colocan al centro del challenge al consumidor entonces intentamos que el precio sea súper accesible y que si hacemos una fiesta de comer que todo el mundo pueda comer un poco verdad entonces en este caso los platos 690 incluyen una lata de cerveza que es nuestro patrocinador y es la lata de cerveza perfecta para el maridaje es decir que tenemos un sommelier que hace el trabajo para maridar cada plato y ya ustedes escucharon un poquito incluso la complejidad que puede tener alguno de estos platos es decir tenemos este burrito que tiene al nomás verlo un montón de procesos y es un trabajo ya completo es decir no es no es un burrito industrial verdad y también tenemos por otro lado este se ha dicho prieto que ya nos comentó el chef que tatema los procesa y luego pues consigue los elotitos tiernos los consigue frescos y los tatema también para poderle dar todo este contraste de sabor a su róbalo este no sé si quieren agregar algo más amigos si no nos vamos despidiendo Jerry quisieras agregar algo no muchísimas gracias por todo un gusto Gustavo igualmente igualmente chef Jerry un placer no igualmente un gusto realmente a cada uno de ustedes y gracias por el espacio que nos brindaron esta noche pues para hablar un poco de nuestros platos que la gente conociera un poco más de cada uno de nuestros este restaurantes realmente un poco de nosotros de igual manera y pues los invitamos a que prueben pues cada uno de nuestros platillos de los 16 comercios que están participando y pues que que exploren pues la gastronomía salvadoreña realmente atrévanse atrévanse pidan algo de anticipación tu socio me comentó el fin de semana Gustavo que los habían tenido pero jalados a puros burritos así que para que para que no para que no esperes tanto pero de igual manera tratamos de siempre que lleve el mismo sabor rico para todos el menor tiempo posible que llegue calientito de igual manera pero tratamos de trabajar lo más rápido posible que podemos para servirles de la mejor manera siempre bueno Jerry Gustavo ha sido un verdadero placer saludarlos amigos de la tribu del blog nos estamos encontrando mañana que vamos a reunirnos con otros de los chefs del Ghost Kitchen Challenge pasen todos buenas noches buenas noches gracias